Un placer para mí presentar a Quique S.D. Un placer para mí presentar a Quique S.D. Bueno, Ren, muchísimas gracias a Bea por esa presentación, que no tenía voz pero lo ha hecho. Ahora sí, con todos vosotros, el gran Quique S.D. Muy buenas noches, Ren. Un placer para mí presentar a Quique S.D. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no won't you follow me All in love being No, no, no won't you follow me No, no, no won't you follow me No, no, no won't you follow me No, no, no No, no, no No, no, no Won't you follow me? All in love with you No, no, no All in love with you No, no, no All in love with you No, no, no Won't you follow me? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Fish for tomorrow No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!